...en su programa dominical y habló sobre los bloqueos y es que aseguró que estaba sorprendido sobre estas medidas de presión que habían indicado algunos sectores sociales se realizarían este lunes. Él indicó de que incluso el gobierno de Luis Arce estaría realizando una especie de campaña a su favor, ya que diferentes ministros habían indicado de que su nombre era el principal en estos bloqueos la semana pasada. Y es por ello que Evo Morales incluso agradeció a los ministros del gabinete del presidente Luis Arce por ser parte de una campaña previa, asegura, al haberlo nombrado tanto durante toda la semana anterior, antes de estas movilizaciones. ¿Quién conserga la elección del órgano judicial? El gobierno nacional. Todos saben y echan la culpa al andrónico, a los llamados de Evista. No puedes. Saben, la mentira les regaza mucho más. A mí me han sorprendido, miércoles, de esta semana que se va el bloqueo. Difícil mover en dos, tres días el bloqueo del camino. Y suspenden el día lunes. Y los de gobierno dicen, no, los Evistas no tienen convocatoria porque se han suspendido. Ahora está programado para los días el lunes. Ah, entonces, Evo, 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 por favor. ¿De dónde sale el bloqueo de caminos? A mí me ha sorprendido. No lo comparto, no puede prórrogar los magistrados. Satanizar todos los días, Evo, Evo. Muchas gracias, es una campaña, gracias para mí. Y no es la primera vez, siempre ha sido así. Dice, presidente, dice que busca propiciar un golpe de Estado a partir de la generación de bloqueo de camino. Golpe de Estado. El gobierno de Bolivia dice que Evo Morales quiere convocinar el país tras anuncio de bloqueo. Y ya los dirigentes cómo decidieron. Pero esa versión coincide con la Añez. La Añez quiere decir que el gobierno de Añez acusa formalmente a Evo Morales de terrorismo y sedición. Estaba en Argentina. Lo que era de caminos. Igualito que la Añez. Ponemos las palabras del ministro de la Presidencia. Añez de la Prada. Estamos ahora en vivo con nuestra unidad móvil en la ciudad de La Paz. Marcelo Lobo está usted en el centro del poder político, en el corazón político del país. Plaza Murillo. 15 años. Un estado plurinacional, quinceañero. Y los festejos están allí. Están concentrados justamente allí con mucho baile, mucha música. Adelante con el informe, por favor. ¡Ayuda! Así es. Muy buenas tardes a todo el país. La celebración ya se ha trasladado aquí a la Plaza Murillo, al kilómetro cero en el centro político del país. Son quince años del estado plurinacional de Bolivia, lo que se celebra este 22 de enero. Y para tal efecto, luego de los actos al interior de la Casa Grande del Pueblo, el acto se ha trasladado aquí a Plaza Murillo. Como ustedes pueden observar en imágenes, ahí está el palco oficial, el presidente, acompañado del vicepresidente David Loco Huanca, el presidente de la Cámara de Diputados, diferentes ministros. Ahí está el ministro de Economía, el ministro de Planificación, entre otras autoridades y dirigentes de organizaciones sociales. Pero dentro de lo que es este cronograma de actos también hay muchos grupos musicales que están haciendo su participación aquí en el palco oficial Carly. También hay baile, hay autoridades que están bailando ahí. Podemos ver al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, bailando ahí este ritmo con la ministra de Salud. También está por ahí el viceministro, el de Polera Chula, el viceministro de Defensa con el Juan Carlos Califontes, con la diputada y así algunas otras autoridades están bailando también con dirigentes. La fiesta por la celebración de los 15 años del Estado Plurinacional de Bolivia se ha extendido, ya está aquí en la Plaza Murillo. Y luego del canto y el baile en el palco oficial, seguramente se espera el paso de las organizaciones sociales con un desfile en homenaje a lo que son los 15 años del Estado Plurinacional de Bolivia Carly. Si usted tiene alguna consulta, por favor. Marcelo, no, estamos observando las imágenes. Si el camarógrafo nos ayuda con la imagen, porque se ve las autoridades en otra faceta, Marcelo. No todos los días se ve bailando un ministro, un viceministro, diputados. Hay un ambiente de fiesta, sin duda alguna, en la Plaza Murillo. Vemos en el palco oficial al presidente, al vicepresidente y otras altas autoridades. Mire usted el paso del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, que está ahí también bailando junto a la ministra de Salud. Vemos a la diputada Daisy Choque con el viceministro Juan Carlos Calimontes, también bailando. Un ambiente sin duda de fiesta es el que se vive en el aniversario número 15 del Estado Plurinacional de Bolivia. Una jornada en la que los sectores sevistas anunciaron un inicio de bloqueo de carreteras a nivel nacional, que hasta este momento, Marcelo, no ha tenido el impacto que muchos creían. Hasta este momento, insisto, habrá que ver qué pasa en las próximas horas. Hay problemas en la ruta Santa Cruz-Cochabamba. La ruta antigua a la altura del Sillar A1 está habilitada. Y la otra ruta está con puntos de bloqueo. Unos segundos nos mantenemos mirando el ambiente festivo en la Plaza Murillo antes de volver a Estudio Central. Unos segundos nos mantenemos mirando el ambiente festivo en la Plaza Murillo. El gran ausente en estos actos ha sido el presidente del Senado Nacional, Andrónico Rodríguez, quien no estuvo en la ofrenda floral ni en todos los actos protocolares que tienen que ver con celebraciones como esta. Y ahora sí vemos a Israel Guaitari, presidente de la Cámara de Diputados, que se encuentra allí en el palco oficial. Volvemos a Estudio Central. Gracias, Marcelo Lobo, por este contacto. Hablamos ahora acerca de lo que está pasando en cuanto al abastecimiento de combustibles en Santa Cruz. El solo anuncio de bloqueo de carreteras de sectores sevistas parece haber encendido la alarma de quienes estaban ansiosos de saber si la provisión de carburante sería o no sería de normal abastecimiento. Vamos a mostrarles lo que sucedía en algunos surtidores o estaciones de servicio. Algunos registraban largas filas, otros no tenían la demanda que se esperaba, pero nuestra compañera de trabajo, Gabriela Linares, tiene los detalles. Se registrarán largas filas en los diferentes surtidores de Santa Cruz debido al anuncio de bloqueo de carreteras por parte del sector campesino de La Levista. Hoy podemos constatar que la situación es diferente. Hay cargas regularmente, no hay filas en los surtidores. Exactamente en este surtidor que se encuentra entre el segundo y tercer anillo de la doble vía La Guardia, no hay filas, hay combustible, no hay desabastecimiento. Nos encontramos en el tercer anillo de la avenida San Aurelio, en un surtidor donde la situación cambia y es muy distinta. Podemos observar que a esta hora hay largas filas de choferes en busca de combustible. Ellos indican que han tenido que recorrer cuatro, cinco y hasta seis surtidores para poder hallar el combustible para sus diferentes vehículos. ¿Cuántos surtidores ha recorrido buscando combustible usted? Cuatro surtidores por la villa, tres pasos al frente y aquí el tercer anillo y por allá por Dicor y también por la, este, digamos, por la Comavia. ¿No hay gasolina o que son muy largas las filas? No, no hay gasolina. ¿Qué le dicen? ¿Por qué no hay gasolina? Está cerrado, está cerrado. ¿Se acabó anoche le dicen? Claro, está con el cono rojo, está cerrado. ¿Y eres un perjuicio para usted? ¿Usted quiere para su uso personal, para trabajar? Para trabajar, sí, perjudica mucho. ¿Cuántas horas ya lleva aquí haciendo filas? Está en media hora ya. Sí, haciendo filas. ¿Cuántos surtidores ha recorrido usted? Ahorita vengo de la Virgen de Cotoca, unos seis surtidores. ¿Qué le han dicho? ¿No hay gasolina? Algunos me han dicho que para más tarde y en otro fila hay. ¿Es un perjuicio? ¿Usted quiere el combustible para trabajar, para su uso personal? Para uso personal, sí. ¿Y ahora qué va a hacer si no lo hará conseguir combustible? ¿Seguir buscando? Seguir buscando, no queda otra. ¿Usted sabe que están a los bloqueos anunciados que no hay combustible? Yo creo que sí, yo creo que sí. La Agencia Nacional de Hidrocarburos, por supuesto, también ha realizado declaraciones para dar mayor tranquilidad a la población. Han señalado de que pese a los bloqueos, se garantiza todo el combustible y el abastecimiento normal en los surtidores de todo el país, indicando de que hasta el momento incluso no existiría ningún tipo de cisterna que se encuentre perjudicada en alguno de estos puntos, en algunas partes del departamento cochabambino. Ha habido algunos grupos que han querido desestabilizar esta condición. Nosotros queremos decirle al gobierno central de que el abastecimiento está garantizado para todos los sectores. Tenemos días de autonomía estables en el Estado boliviano, al igual que la importación se está llevando con total normalidad. Queremos llevar a la tranquilidad a la población. Se han previsto los volúmenes para este feriado largo. Es necesario que esa tranquilidad se tenga en nuestros hogares, en nuestra población. Es necesario decir que en las más de 600 estaciones de servicio en el territorio nacional se cuentan con los volúmenes garantizados. También debemos informar de que estamos trabajando en nuevos proyectos para poder mantener y generar este trabajo que tenemos sobre la lucha contra el contrabando. Hemos generado buenos resultados durante la gestión 2023. Hemos llevado casi un millón de litros de incautación, volúmenes que no se había visto en años anteriores. Y esto ha sido a raíz de las instrucciones que el presidente Luis Arce ha encomendado al sector de hidrocarburos y a las instituciones involucradas con este rubro. El día de ayer, en la ciudad de Santa Cruz, si bien se han especulado algunas estaciones de servicio, donde se ha visto que han secado, hemos inmediatamente tomado acciones con yacimientos y hemos empezado a despechar. Domingos no se despachan en la ciudad de Santa Cruz, pero el día de ayer, durante la tarde, hemos abierto la planta de almacenaje para que el día de hoy las estaciones de servicio en esta ciudad también se cuente con todos los saldos estables. A estas horas se está haciendo un monitoreo por parte de todos los distritales de la NH para garantizar el abastecimiento para todos los distritales. A propósito de este tema, también en su discurso principal durante el aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, el presidente Luis Arce ha dicho que no eliminará la subvención de carburantes tal y como lo plantean algunos políticos opositores y de la nueva derecha, al referirse aparentemente a otros sectores que otrora eran sectores aliados. El mandatario, además, ha dicho que algunos sectores con afanes empresariales y en base a mentiras intentan imponer una idea de crisis económica en el país. El crecimiento económico es evidente, dijo Arce, al observar mercados totalmente abarrotados de gente, comprando restaurantes llenos. Ha dicho, además, que la cosecha será progresivamente abundante al defender las inversiones que se están realizando en estos momentos. A más de tres años de gestión creemos legítimo denunciar que hay quienes, por afanes empresariales e individuales, quieren instalar en base a la repetición de mentiras y ninguna cifra, la idea de crisis de la economía y del supuesto agotamiento del Estado Plurinacional. Y ojo que esos ataques no solo vienen de la oposición política derechista tradicional, todos lo sabemos. Nuestra política nacional de la industrialización con sustitución de importaciones es trascendental, porque nos va a permitir reducir la dependencia de los productos extranjeros en al menos 1.300 millones de dólares anuales, monto que se quedará en el país en beneficio de los productores nacionales. Esto nos llevará a consolidar un país con una economía sólida y con base ancha. Es muy fácil en una economía ajustar por el lado de los precios. Es decir, es muy fácil, por ejemplo, incrementar el precio de la gasolina. Pero ese hecho tiene enormes consecuencias para la economía boliviana, una economía que hoy por hoy depende de la importación de esa gasolina. Incrementar ese precio fundamentalmente afectaría a los más pobres, a los más humildes. Y eso nuestro gobierno nunca lo hará. Es importante que entendamos que la subvención es una forma de redistribución de los recursos. Porque solo así garantizamos tener, por ejemplo, el pan en nuestras mesas a diario y al mismo precio que hace años. Pero en eso quiero ser claro e imperativo. Nos toca como gobierno seguir tomando acciones concretas y contundentes para hacer que esa subvención no sea aprovechada por actividades ilegales. Tenga la plena certeza que actuaremos con todo nuestro alcance para combatir el contrabando y la minería ilegal. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior también ha hablado sobre estas declaraciones indicando de que no existe nada nuevo en el mensaje del presidente Luis Arce. Ha indicado de que en estos momentos existe una incertidumbre sobre lo que sucede en la economía. Que si bien, si se creció, como dijo el presidente Luis Arce, no se alcanzó los diferentes objetivos que se esperaba para el año anterior y otros últimos que se han tenido. Sin embargo, Garis Rodríguez ha asegurado de que se debe tratar la ausencia de la agenda público-privada y es que han pedido que como sector productivo se los pueda escuchar y puedan trabajar en conjunto, señalando de que sería mejor la manera en la que se desarrollaría la economía del país. Asegurando también de que existen una cantidad de problemas como la falta de seguridad jurídica, intervencionismo estatal, bloqueos, avasallamientos y cupos de exportación que pueden ser tratados y por supuesto mejorados a la brevedad. Nada nuevo bajo el sol. Definitivamente hemos escuchado este tipo de mensajes durante muchos años ya. Hubiera sido bueno que después de tres lustros tengamos un mejor país. Hay que recordar que la apuesta del Estado plurinacional era unidad en la diversidad. Esta nueva apuesta del Estado plurinacional nos iba a llevar a ser Suiza, ¿no? Lo dijo el expresidente Morales, dijo en 15 años vamos a ser igual que Suiza y claramente no lo hemos logrado. Por otra parte, vemos, y esto es sumamente preocupante, un país dividido. El país de verdad ha crecido, es cierto, de que el Producto Interno Bruto se ha multiplicado por cinco veces en relación al año 2005, es cierto. La pregunta es cuánto más pudimos haber hecho, y lo sabía, que se dijo en su momento era que haya un gran pacto social productivo donde gobiernos, empresarios y trabajadores nos pudiéramos poner de acuerdo sobre cómo construir un mejor país. Todo un proceso electoral conlleva ya una incertidumbre. Estamos entrando en un año preelectoral, donde no se sabe qué es lo que va a pasar, pero añadamosle a eso, avasallamientos, bloqueos, falta de diálogo público-privado, todo lo que significa la agenda ausente entre gobernantes y gobernados. ¿Es una agenda ausente? Por supuesto, estamos tratando de construirla. La venimos pidiendo desde hace muchísimos años, pero no hay. Aparentemente se mantiene una desconfianza, definitivamente configura un escenario de incertidumbre y la incertidumbre le hace mucho daño a la economía.